hola qué tal muy buenas noches muy buen día muy buena tarde a la hora que me estés escuchando muchas gracias por estar con nosotros a través de esta secundaria 107 secundaria general y es un gusto nuevamente estar con ustedes te hago llegar este audio por whatsapp o por la red de redes para que te des una idea de qué trata la actividad estamos en la actividad número 5 el cual vamos a trabajar las tres leyes de la robótica las tres leyes de la robótica de isaac asimov el aprendizaje esperado es los alumnos comprenderán la importancia de las tres leyes de la robótica aplicadas por isaac asimov a través de algunos ejemplos prácticos que vas a visualizar en vídeo y de igual forma los estoy convirtiendo a audio para enviarte los por whatsapp en su momento si no tuvieras la oportunidad de ingresar a internet si no tienes internet en tu casa para que no gastes datos simplemente se te envían por whatsapp para que los escuches es lo mismo lo que viene en el vídeo y solamente vas a escuchar el audio entre los materiales por favor su libreta gris tu pluma si tienes computador o celular hay que utilizarlo y de igual forma tu servicio de internet si tuviera si no por whatsapp por favor repito nuevamente no queremos hacerte gastar hay que trabajar en tu libreta gris anotar las actividades por favor bien voy directamente al punto número 2 el cual vas a contestar las siguientes preguntas sin consultar ningún texto vídeo internet para nada solamente lo que tú sabes con tus propias palabras escribe qué es lo que tienes de conocimiento acerca de las tres leyes de la robótica y vas a contestar lo siguiente porque un robot no hará daño a un ser humano porque no lo daña porque un robot obedece las órdenes de un ser humano lo que tú sepa lo que conozcas tus ideas por favor plásmalas en este segundo punto por favor es importante que te abras al conocimiento y que escarbes a través de tu en tu cerebro lo que tengas de conocimiento para que te conectes con la actividad imagínate que tienes un robot enfrente y te preguntes tú ¿me va a hacer daño? ¿qué intenciones tendrá? entonces hay tres leyes que te están protegiendo y te estoy poniendo en el inciso B dice a continuación visualizo o escucha los materiales que se te proporcionan sobre las leyes de la robótica de Isaac Asimov vas a obtener un esquema general en tu libreta gris explicando cada ley ponle creatividad puedes dibujar buscar recortes en el periódico o en alguna revisa que tengas coloca las imágenes pero realiza ese esquema simulando, escenificando esas tres leyes de la robótica que son muy importantes porque muchas veces pensamos que los robots nos van a hacer daño y que van a pensar por nosotros y que nos van a suplir en el trabajo yo nomás te digo un robot lo programas un robot le das las órdenes tú te invito a que escuches el siguiente audio por favor voy a proyectar el video para que en su momento te des la idea de que trata adelante hola hoy me gustaría compartir contigo las tres leyes de la robótica y explicarte el propósito que tienen uno un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño dos un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley tres un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley las tres leyes de la robótica son un conjunto de normas elaboradas por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov que se aplican a la mayoría de los robots de sus novelas y cuentos en ese universo las leyes son formulaciones matemáticas en las líneas de código del programa que regula el cumplimiento de las leyes en el robot ¿cuál es el propósito? estas tres leyes surgen únicamente como medida de protección para los seres humanos según el propio Asimov la concepción de las leyes de la robótica quería contrarrestar un supuesto complejo de Frankenstein es decir un temor que el ser humano desarrollaría frente a unas máquinas que hipotéticamente pudieran rebelarse y alzarse contra sus creadores de intentar siquiera desobedecer una de las leyes el cerebro positrónico del robot resultaría dañado irreversiblemente y el robot moriría a un primer nivel no presenta ningún problema dotar a los robots con tales leyes a fin de cuentas son máquinas criadas por el hombre para su ayuda en diversas tareas la complejidad reside en que el robot pueda distinguir cuáles son todas las situaciones que abarcan las tres leyes o poder deducirlas en el momento las tres leyes de la robótica representan el código moral del robot un robot va a actuar siempre bajo los imperativos de sus tres leyes a todos los efectos un robot se comportará como un ser moralmente correcto sin embargo fácilmente aparece la duda ¿es posible que un robot dañe a un ser humano? la mayor parte de las historias de robots de Asimov se basan en situaciones en las que a pesar de las tres leyes podríamos responder a las anteriores preguntas con un sí te invito a que investigues el tema de la inteligencia artificial los algoritmos de autoaprendizaje y la posibilidad de conciencia artificial ya que los robots no son solo el futuro sino que ya son el presente muy bien muy bien aquí nos explican esas tres leyes muy básicamente pero tú a través de los materiales que te hacemos llegar vas a ampliar más inclusive no te quedes nada más con lo que se te está proporcionando investiga para que aprendas mucho mejor sobre estas tres leyes que es muy interesante conocer de qué se trata te ponemos a disposición tres ligas para que tú en lo particular inicies a realizar investigación bien en el inciso C escribe con tus palabras en tu libreta gris lo que te deja de aprendizaje las tres leyes de la robótica de Isaac y posteriormente vas a contestar tu evaluación tu auto evaluación de autoaprendizaje y dice así vas a contestar las preguntas en tu libreta y te dice un robot por sí solo puede funcionar quién le da vida a un robot puede convivir un robot con un ser humano porque es importante programar a un robot creo que los materiales no creo estoy seguro que los materiales que te estamos proporcionando son de totalidad eficacia para contestar estas preguntas y te vas a dar cuenta a través de estas tres leyes que los robots no tienen vida los robots se programan los robots no están en contra del ser humano más bien el ser humano es el que programa el robot para hacer un bien o para hacer un mal les agradezco les agradezco su atención jóvenes y adelante por favor envíenme sus tareas recuerden que el primero A primero A me tienen que enviar las tareas a su servidor de toda la ficha gris por favor quien está escuchando de primero A por favor ya me toca que me envíen a mí esas fichas grises a mi correo electrónico saul gómez saul.gómez arroba jaliscoedu punto mx por favor o al grupo de whatsapp por favor también envíenme las tareas quien tenga la oportunidad también utilice el classroom que ya está activado y si tienen cuenta de oficial por favor dígamelo para agregarlos a google classroom muchas gracias saul gómez hernández su maestro hasta la próxima buen día buena noche y buena tarde hasta la sesión del día miércoles gracias saludos a sus papás la sesión y la sesión no